Cambiamos de tema y vamos a esto que involucra nuevamente a Tito Torres y a su prometida. No sé si van a ir a Cailaza, pero están planeando unas vacaciones. Sebastián Rodríguez. Sí, yo creo que siguieron un poquito los consejos o las opiniones que vamos tirando desde el programa. Porque bueno, mencionamos hace unos días que Tito y su novia tendrían que relajarse un poquito, dejar de pelearse con las opiniones que encuentran en redes sociales y vivir su vida. Qué linda Stefi, ¿no? Sí, al parecer dio frutos, nuestros comentarios dieron frutos porque Iván y la señorita Stefi publican en redes sociales una foto en la que anuncian que se vienen las vacaciones. Antes de la boda se vienen las vacaciones. Planificando las vacaciones, dice, y ahí se lo ve a Tito, se lo ve a ella también, justamente eso, es una planificación seguramente donde vamos, qué sé yo. Y dice, ¿dónde dicen que vamos? Es la encuesta que hace en este caso Stefi, que interactuó así con sus seguidores y publicó esta foto en la que ya se la ve más relajada, ya no se pelea con el decorado y demás, sino que ya están planeando sus vacaciones los chicos. Bueno, sería como una luna de miel anticipada. Sí. Dicen que esos viajes son muy importantes para las parejas porque ahí puede definirse. Claro, claro, claro. Para la familia. Es parte del ejercicio de la convivencia. Para la familia también porque me imagino que le van a llevar a los chicos porque viste que no viene siendo una luna de miel, digo yo, la que se mete, ¿verdad? Pero yo solamente doy mi humildo. Espera, según rumores, no hay buena relación entre la familia materna de los chicos, digamos, de parte de Evita con Stefi, según rumores. Bueno. No sé si Sebastián sabe algo. Ya no, ahí se querían, dice, pero ya no hay después de esto de la boda y demás. Porque había fotos así, toda una onda, que no sé qué. Pero dicen que ella hace muy buena letra como madrastra. Ah, bueno, eso es acta ya. Eso es importante. Eso es punto, ¿eh? Punto. Muy buena elección, Tito Torres, le felicito. Es que de eso no dudábamos luego. Su elección. Yo sí dudé. Y bueno, es que sí podíamos dudar porque no se ve, pues a veces se juzga también lo que no se ve. Y se le ve muy chica, ella muy chiquitita. Y se le ve y aparte no tiene tampoco ella experiencia. Entonces a veces por eso uno puede juzgar, pero obviamente no se puede saber. Pero el amor todo lo puede. Claro, sí, totalmente de acuerdo. Si hay amor, hay voluntad. Y ahora que está enamorada va a aceptar todo, va a ser todo muy lindo, pero bueno. A la día a día. El día a día, la convivencia. Claro, lo que pasa es que lo tiene que aceptar, digamos, que no hay plan B. Porque él se casa con Tito y pa' qué te casas. Claro. Tito está con su hijo. ¿Me quedé así o no me quedé? Vienen con vos, o sea, no. Ahora me preocupa un poco esa armonía familiar, ¿verdad? O no, no, es fácil. No es. Es bueno. Si tiene la oposición de la familia de los chicos, va a tener que sortear algunos escollos. Es que la familia va a tener que aceptar, o sea, no, no, y no es que es opcional. Pero vos sabés que había armonía ahí, un día se rompió. Se rompió, sí. De un día para otro. La gente se dio cuenta aquí. ¿Qué habrá pasado? No sé. Vía redes se dieron cuenta. Sí, sí, sí. Ahora que dejaron de seguirse en fotos, no sé qué, porque antes salía en todo un grupo. Estaba pero la hermana de Vita, re amiga de la obra que yo, pero... Y creo que la representante, la vocera, por excelencia, es la hermana de Vita. Emilia. Sí, sí, Emilia. Es la que mide la temperatura, ¿verdad? Sí, 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 pero se ve que hay como que rompieron relaciones y sí, se menciona que es por el tema de la boda, que ellos creen que es como muy apresurado. Ah, ¿en serio? Por ese tema. Sí, sí, sí. Que para ellos es muy apresurado para la gente, para los chicos, para toda la familia. Claro, totalmente. El hecho de que Tito ya va a tener una nueva cosa. Yo pregunto, obviamente Tito está tratando de rehacer su vida, pero ha de ser también difícil para sus hijos tener que reemplazar a su mamá tan rápidamente. No, obvio. Y aparte que no es luego reemplazar, convivir con otra persona, sí, pero indirectamente una persona que se casa con tu papá... Se está ocupando el lugar. Pero para nosotros es fácil decir, no, qué reemplazar, pero anda a decirles a una criatura. Pero me imagino que para eso también los niños tienen un proceso psicológico. Pero son pequeños todavía. Claro, seguramente. Todavía hay cosas que ellos de repente no van a comprender como adultos. Claro, pues sería mucho más fácil si la armonía era completa. Claro. Entre la familia y con Valencia. Ahora, con esta ruptura, esta especie de separación, porque hay una muralla entre la familia Evita y la prometida de Tito, es como que se complica aún más. Claro, imagínate que los chicos seguramente, si ya no le agarraron cariño, le van a agarrar cariño. Sí, sí, sí. Y va a ser difícil, bueno, yo quiero que esté presente ella, no, porque van a estar mis tías y mi abuela y qué sé yo, entonces van a estar ellos porque no puede estar, o sea, va a ser difícil. Yo creo que los chicos se llevan bien, seguramente ya le tomaron cariño a la chica también. Seguro que sí. Porque estimo que Tito, si es que encuentra a una mujer que no se lleva con sus chicos o no le quiere directamente a sus hijos, nos va a fundar una relación. Y por eso seguramente venía probando y probando. Claro, totalmente. Va a encontrar la que sí le quería. Bueno, entonces, felices vacaciones, van a ir a vacaciones, seguramente a la vuelta, Tito, ya vamos a conocer qué club va a jugar y compañía, así que bueno, esperamos los reportes de las vacaciones también.